¿Puedo estar preparados porque regresamos de publicidad y aquí hay lío? ¿Lío? ¿Pero lío? ¿Lío? ¿Seguro? Porque fíjate lo que me estoy dando aquí que parece esto, que vamos a echar las chambas aquí. Y además yo voy a... a uno de ellos le voy a matar yo, porque no he parado en toda la tarde y es que llevan su actividad a todas partes. Pues yo creo que la voy a matar, como... No, como tengo yo ahí mis artilugias. Y hablamos, pues les voy a presentar, porque nosotros estamos hablando con ellos por el programa y creo que ya es el momento de presentarles a todos ustedes. Bueno, en todas las escenas, cortos, eh. ¿De verdad? ¿Cómo estás? Ah, no, no. Vamos a decirlo, eres el director de la banda municipal de Coca y una de las personas muy importantes porque acompaña a los celtas cortos, sobre todo en esta culminación. Clara Santana, buenas noches, bienvenido. Ahora hablamos contigo enseguidita. Y es Laura, que tan tocó hasta la vigente dentro de la banda municipal. ¿Qué tal con los celtas cortos? Cortos. ¡Guau! Y me voy a poner de mini vacaciones y por fin, culminando ya la presentación, ellos mismos. Todos los miembros de celtas cortos, Oscar y Goyo, o Goyito, ¿no? ¿Qué te llama? ¿Qué te vale? Bien. Bien, ¿no? Me suena muy cariñoso, sí. Que me imagino que serán súper contentos. A ver, que con el cuento de... Bueno, pues, espera acá, con el chico. Voy a mostrar las celtas cortos. 5,6 conceptos que ni los ruinstone ni leches. 5,6 conceptos en los años es mucha tralla, mucha carretera. ¿Está como nuevo? Mucha latilla. No, 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 como nuevos. ¿Está como nuevos? Bueno, no, 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 no estamos precisamente, estamos como nuevos. Bueno, celtas, que me voy a presentar su fin de gira 20 soplando besos de este doble CD que presentaron con un DVD que recogía las actuaciones, pues, desde que tipo tenía pelo, hasta hoy mismo. ¡No, no, 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 no! Y la verdad es que, aunque gustaba ir por ciudades de España y de repente oír un 20 a ver desde el 90 o un tranquilo majete o... ¡Está guay! Hay otras canciones que nos hacen a los que somos castellanos, que nos hacen vibrar. Y vosotros este año se lo habéis hecho vibrar a mucha gente, porque he visto cuánto lo sientes. Uno de ellos, pero supe en Coca. La gente de Simónia. Sí, además, vino porque Carlos está aquí, pero el concepto de Coca yo creo que va a quedar grabado, pues, solamente entre los que estuvieron ahí ese día. Y luego era nuestra luz, fue algo súper especial, súper bonito, o sea, algo... Toda la gente que estuvo y que luego te sentías, oye, pues, estoy viendo el coquetito y tengo una cara que se le daría felicidad. Fue una noche mágica, como pocas hemos tenido de ahí. Y el otro día el sustentador de Más Madera, un programa que hayas pasado, está bien. ¡El tubo, el tubo! ¡Estuvo en el concierto de Coca! ¡Ajate! 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 Nosotros tenemos hoy en nuestro plazo, ¿qué pasa? No, 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 no. Aquí para todos, ya que además la televisión tradicional tiene hueco para todo el mundo, lo importante es que hay que promocionar la gente de aquí como hacéis vosotros, porque no solamente vamos a hablar de los setas cortas, sino de la música que ha sido representada con la orquesta de Coca, con la obra del Gato, con Antoine, con Raúl, que ya lo están currando, con Cristina Llorente, que va a estar también por el fútbol en ese concierto de despedida, contándonos cómo va a ser el fin de fiesta. Sí, pues bueno, creemos que fuera algo un poco especial, yo creo que lo más especial es la colaboración de la banda de Coca, que hacemos cuatro temas juntos, luego Raúl Olívar sale en otra canción, Antoine, el cantante de la hora del gato en otra, viene a tener unos amigos nuestros de Castilla-La Mancha, uno que se llama Lolaimon, también aparece en el otra, y luego Cristina Llorente, una chica joven que quiere violín con una voz preciosa, que cantará un tema, ¿se puede decir? Sí, sí, no, sí, sí, yo ya no lo he dicho, va a cantar a 20 de abril. ¡Qué bonito! Si yo ya lo canto amará, pues… Sipta, hola, santa, compuesta, mamita, mi amor, am dagegen, mi amor, y 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 mi amor, que tenía yo, 19 de abril. Ahí nosotros, por favor, yo ya que no lo cante en la voz de chica. Sí, bien. Gracias ya, sí, hemos crecido con vosotros, hemos crecido con vosotros, pero es verdad, y lo que seguro que han crecido son todos los miembros de la banda municipal de Coca, y su director, sobre todo, ¿no?, como profesional de la música, porque qué bonito, ¿no?, es hacer estas cosas con los otros? Bueno, hay que decir que van a ser dos días inolvidables que difícilmente se van a poder superar con el paso de tiempo, bueno. ¿Te ha gustado trabajar con ellos? Bueno, es una estación magnífica. Trabajaría con ellos toda la vida. Además de ser unos grandes profesionales de la música, son también unos grandes personas. Se van a hacer los gran roleros. Oye, como me gustaría, esto es una cosa que lo tengo que decir, porque habéis participado con todos estos cantantes, ¿no?, colaborando municipal. ¿Me gustaría hacer un videoclí o algo así, una fusión, por ejemplo, con Jennifer Lopez? ¿Una fusión? Si me gustaba la música, me gustaba hacer otra cosa, pero es una fusión. Bueno, te refiero que me va a explicar, yo no sé, pues, participar con ella en videoclí, tocar una canción, ser bien tocado. Bueno, ya está. Es que, por eso me voy a hacer esto. ¿Qué ha sido, te has metido en tu aire, por eso? ¿Cuál es que me voy a decir, Diana o alguna de estas artistas de renombre latina? Rosa, por decir Rosa de España. Rosa, sí, no sé, no sé, para que se sientan. ¿No daría algo así en plan, no plus, no plus, no plus, no plus, no plus... No, no, no. ¿Nada, no? Nosotros... ¿Con unido? Mira, ¿eh? ¿Con unido? 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 He oído un montón de música y toques celtas, como dice el propio nombre, de toques gallegos, irlandeses. ¿Cómo es el gabinete ahí? Si te pregunto, Laura, porque estoy preguntando eso, primero, ¿se escucha algo del gabinete? Se escucha, se escucha. Allí en el escenario mi impresión es todo uno, todos somos uno. Pero la gente que lo escucha de fuera, no un gabinete en particular, pero todos juntos se escuchan. Hay más de, va a haber más de 30 instrumentos en el Fórum, con más de 20.000 personas por allí bailando. Tampoco que nervios, ¿no? Todavía no habéis tenido la orquesta culturalmente respecto a la Corte Municipal de Boca, todavía no han tenido 20.000 personas de público. No, pero me cuento, fueron más de 5.000 y fueron bastante nerviosos. Sí, el Fórum, y tocabas el Fórum en un sitio donde hace 14 meses, está tocando todos los grupos punteros del mundo. Bueno, te puedes imaginar, o sea, mucha alegría, mucho nerviosismo y mucha emoción. La gente lo da todo y les tenemos que agradecer muchísimo su colaboración, que nos dejen participar con ellos. Bueno, que bonito, seguro que aprendéis unos de otros, a ver, contadme que habéis aprendido unos de otros, así, trazar sinceros. Pero no se puede decir nada a partir de noche a la noche. ¿Qué ha aprendido Carlos Antana del grupo? Bueno, yo ya tenía alguna experiencia de la música que ellos hacen, pero bien, más que por ellos, que ellos no habían trabajado con músicos profesionales, ni habían trabajado con equipos de aplicación, de sonido, ni de dominación. Y digamos que por un día han trabajado profesionalmente. Y vosotros ahí, ya les han operado poco. A mí me encantó la niña esta peliquita de que ha tratado el saxo. Bueno, bueno, me está hecho probable. Y la tenía una interesa, y como diciendo, aquí estoy grabando y leyendo la partida. Me encantó, pero realmente nosotros hemos interpretado así. O sea, nosotros somos músicos de vocación, digamos, como yo estaba en casa y tenía una frota, porque a mí me decían, bueno, si era más mayor, se le daba en un colegio de mojas. Entonces, no había importado en un colegio de grupo. Entonces, no había importado en un colegio de mojas, y es de eso que te sale. Y me enseñó mi hermano a poner los dedos, y ya me atiene ahí, ya no digo nada más. Y empecé yo a... ¿Cómo van los deditos? Entonces, veo en ellos ese reflejo de gente que le gusta, que lo siente, que es algo vocacional. Y eso, si luego realmente sigues adelante, y que es un método profesional, y tal, tienes que seguir estudiando, y tal. Entonces, me parece que es muy importante aprender de eso, de que todo esto parte de una vocación. ¿Cuántos añitos tenía la niña? Que tal como si te lo ha preguntado mi compañera. ¿Cuántos añitos tenía? Más o menos, más o menos. Entonces, no sé. Bueno, señor, o sabes, yo creo que además también lo bonito de la colaboración con la banda, es que yo creo que se saca la banda de un contexto, pues muy diferente a lo que ellos hacen habitualmente. Y le llevas a un sitio completamente diferente. O sea, uno de los temas que hacemos es un tema supercario. Bueno, con todos los materiales, pero es una balada, y el toque que le da la banda es precioso. Por ejemplo, en Lluvia y Soledad, yo creo que si nos sacamos del contexto en el que está habituada la gente a ver una banda. Ahá. Es con un grupo de rock y el resultado de un solo vídeo. Tendremos que viajar hasta el Fórum de Barcelona para decir que venid de Reynosa. Vais a Reus, vais a mañana que hemos logroño, Reus, y el Fórum cerrando. Después de tantas iras y venidas, de celtas, de tanta carretera, de tantos años, de la música que habéis marcado, estuvisteis en el concierto de los 40 porque habéis sido y sois un referente de la música, pero que ha sido en este paso en los últimos 20 años, en las últimas dos décadas. Y ahora, después de decir, como estuve un tiempo solo, actuar, vuestra prueba, todo lo que habéis hecho, ¿hacia dónde podéis sentarse cortos? ¿Qué más os queda por hacer o qué os gustaría? Proyectos, proyectos. No, pues sí, por seguir, sí. O sea, terminamos en Barcelona, nos tomamos 15 días, 15 días un poco de asueto, pues para ir limpiando los instrumentos, hacer dedos, y el día 15 de octubre queremos estar enseñando nuevo disco. ¿La metes al estudio otra vez? Sí, nos tendremos. ¿Cómo se ha hecho nuevo disco? Bueno, no, 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 no. ¿Debo venir? No, o sea, es que en primaveras es posible que estén listos la pelea. Muy bien, pues nos lo compraré en un segundo. ¿Y qué es lo que me va a comprar? Chicos, que lo mejor para el San Mateo del Logroño este mismo viernes en la plaza del Ayuntamiento, que hacemos una plaza muy especial en todo el Logroño, que si ustedes van por allí, aparte de tomarse un buen río, que van a disfrutar de estos chicos de estos puertos que les queda Reus y que les queda Barcelona. ¿Qué pasa? ¿Está muy bien? ¿Qué pasa? Sí, no, no, no. ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? Y a vosotros es que enhorabuena por su trabajo, no solamente por esto, porque si la banda de Coca está representada en este caso en el foro de Barcelona, es gracias al trabajo que vais haciendo de parte que te encuentras, bueno, enhorabuena, como director, como representante, que se lo agradezcan a todos tus compañeros y que sigan la música por Coca. Eso, por supuesto. 100 años de historia llevamos ya, poco menos la suerte. Son 100 años de historia de la banda, ¿eh? Coincidado. 10 y 20. 120. Gracias. Chicos, que mucha mierda, que siga bonito todo y que siga a los 7 de la onda. ¿Ustedes son ustedes? Pero vamos mañana en lo propio. Vale, nos vemos para allá. Nosotros no tenemos cinco para más. Nos vamos, nos vamos. Nos vamos. El fin de semana hay que discutir un montón y que nosotros volvemos el lunes para contarles más cosas y para hacer muchísimo más algo que nosotros. Estamos felices. Que no pasa nada. Chao.